muy bien aquí estamos de regreso con otro vídeo más y aquí claro y dice que hoy si nos quiere mostrar lo fácil que es hacer los ticucos así es pues ya estamos ya deshaciendo la masa pues ya poquito falta solo para cocerla solo es deseo a ese don ramón si eres el de que le gustan estos bocadillos y seguido le hace usted no tan seguido pero si le hace le gusta me gusta mucho bueno así que por ahí tenemos aclar y yo creo que ya este proceso ya es más más ya este avanzado digamos ya lo que va a hacer de los ya a esa masa así que está haciendo que le va a revolverlo las hojas si ya las vamos a ir a traer ajá pues tampoco quita la esto de batir la masa por que hacen chibolas y como tiene que ir bien bien que no quede ni el chibolito bien desechita tiene que ir para que se cueza bien porque si no cuando está la cocida salen los chibosquillos de más crudo no está cocido pero van chibolitas chiboleado ajá van chiboleado ajá van chiboleado ajá ajá osea que ahí se hace como el atolito ajá si se deja bien aguadito ajá si se deja duro queda como cruda la masa ajá 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 bueno así que vamos a ver lo fácil que dice Clarice que es hacer los ticucos y aquí tiene ya las hojas ya para envolverlo ya ya de esos ellos estuvimos haciendo un avance ya ajá un avance es como el ajá ajá ya tiene lo que le voy a echar a yo se lo voy a echar a la masa también o si eso a la masa si la masa lleva aceite también ajá bueno así que vamos a ver lo fácil que dice Clarice que es hacer los ticucos y pues allí vamos a darles a conocer a los amigos que pues esto pues es bueno intentarlo verdad porque ajá cuénteme Clarice como van los cultivos de don Ramón pues van bien ya gracias a Dios ya ya está nacida la milba pues y ya abonó una parte ajá ajá porque ha sembrado de tres tres épocas ajá tres fechas tres fechas ajá bueno eso mismo o sea que hoy van a ver elotes de varios días o sea van a dilatar digamos los elotes ajá porque cuando estén terminando en una van a empezar en otra ajá ajá ya si ya poquito va a faltar para que queden elotes ajá vamos a hacer los tamales los elotes locos ajá que rico con quesadillas delotes y no hemos hecho si hoy este año vamos a hacer ajá rigo así rigo así rigo así es rica si rigo así hemos hecho y de jamás se puede rigo po igual así no mi mamá las hacía pero lleva queso, crema no a ver mi mamá yo le dije que solo las endulza a ver yo nunca he visto que hagan así quesadillas de maíz si pan de maíz le dije ajá eso si he oído pero nunca he visto como lo hacen y nunca lo he comido el pan de maíz pero si yo si ya lo he probado es bien rico pero si dicen que es bueno si es bien rico si como hay veces que hay cosas que se comen que hacen maíz y uno no sabe bueno pues mami yo no se que es así, que si se que es así de maíz pero que laiga comida no es ajá es como la rigo así no se que es así si mi mamá lo hacía a nosotros como que lo que le da el sabor es la hoja de huerta ajá pero claro que nunca van a quedar este como son cuando es elote que eso no puede ser así pues si ya viene tiernito recién hecho o sea recién cortado el elote si como va si si no tiene el mismo sabor ajá yo la verdad nunca nunca he hecho pero si ya los he comido el primer vez entonces como es la cosa como aquí si nunca había hecho pero de mi mamá si va si le ayudaba a hacer ajá ajá bueno así que es la primera vez que hace en su casa entonces los ticuco aquí si ajá pero si ya los hemos enterado ahí estamos entonces a ver como pues este el proceso yo creo pues que esto va a quedar delicioso son comidas pues que como les decía no se comen todos los días no no se comen todos los días y pues este es bueno de cambiar de menú así es ese es un menú distinto que va a comer va Chiquelito y le gustan a usted los ticuco no le gustan pues por chipilín no le gustan ajá ajá a pues le vamos a hacer uno sin chipilín le vamos a echar chacalines ahí si va con chacalines 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 que jalan buenos no se crees si quedan puras pupusas de si hombre puras pupusas quedan de camarón de camarón le vamos a echar la así es ahí está pues ya claro y como dicen éste estándole saborizante pues a a la masa esto va a quedar bueno así que pues los ticucos pues están ya en un proceso de que ya casi van a ir dando el paso de cocimiento así que pues los amigos suscriptores se preguntarán y qué es ticucos por algunos que no saben pues son unos tamales que se hacen pues con chipilín entonces digámosles tamales porque se van a aparecer, van a ir envueltos con hoja de huerta le agregamos el chipilín no, el chipilín no, va a quedar muy grueso muy grueso ajá, muy grueso el chipilín lo vamos a poner al fuego este don Ramón hasta los bigotes va a arrancar moviendo los ticucos hoy estamos entonces este ya a ver si no lloramos aquí ajá como cuánto dilata para que esté la masa poco tiempo como unos 10 minutos depende cuánta masa sea o ajá, si porque es poquita lo menos aquí es poquita, rápido va a estar ajá ya va a hervir ajá ajá o sea que solo se deja que herva si, para que después ajá 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 media vez uno se vaya, la vaya meneando y se va a ir endurando 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 y ya que ya cuando esté matura va a empezar como a hervir ajá ajá y ahí está ya ya va a estar y ahí solo deje que medio se enfríe y a envolverlo ajá ajá ok, pues entonces esto pues es muy práctico de hacerlo los ticucos si, esto no es nada costoso si ajá ajá a mi mamá le gustaba hacer ticucos de jote y de estos si, yo me imagino que los de jote ya no es rico ajá si porque este, el chipilín es bien rico si, esto le da sabor a cualquiera ajá 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 si, super rico ajá las ticucos de chipilín ya las ha comido? no, fíjese que es de chipilín no ajá solo de mora ajá solo de mora yo he hecho de chipilín a don Ramón si le gusta ajá 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 no, yo así, nunca he comido pero han de ser rica porque pues si este chipilín cualquier comida ya me ves lo cocine bien pues queda bien sabroso ajá aquí tenemos la sopa de pollo con chipilín ajá 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 ahí vemos que ya el palito de mora ya tiene una de las, esas son este, bombas, bombitas para dar agua o... ajá no, no son para hacer cucharas verdad? no, muy grande, voy a mostrársela ahí a la mía, es muy grande aquí tenemos el palito que tiene don Ramón de... de mora, sí, pero no este es para echar agua, claro ajá porque mire que grande va a ser ajá y la que es para cucharas eh, queda chiquití muy chiquita y gordita ajá pero solo una, dos tiene con esas que... chiquití se caen cuando están tiernonas va a que es muy pesada que hace ajá ajá son muy delgaditas las gamas que las echan sí ajá esa hay que amarrarla para que no se caiga ajá ahora te la vamos a amarrar sí, sí para echar agua dicen que el agua allí sí es buena rica, bien aladita yo he tomado de tecomate y de esas morritas yo de tecomate, sí, de esas no ah, sí, igual bien, sí pero eso pongo yo conmigo acá así pueden ser ajá mire, ya va endurando, ya va diferente ajá, cierto, sí, ya tiene otro tono ya ajá ahí está ya la, la masa ya casi ya va a estar cortito así se coza la masa para los tamales sí, lo mismo se coza solo que para tamales no lleva chiquitín sí, no lleva eso pero sí lleva picado de tomate, chile, cebolla ajá sí porque hay gente no lees y hay gente que sí ajá ajá y esto es lo que es diferente porque para tamales es el recaudo y ya el pollo puede ser de pollo, de pato, de chumpe aquí lejos el tamal de chumpe así de pato, el de pato es más bueno sí, así es bueno, así que pues este así estamos nosotros compartiendo en estos bonitos videos lo que Clary pues le prepara a el esposo don Ramón así es sí, porque si él pide algo hay que hacérselo media vez hay que se pueda se pueda como hay que hacerlo claro que sí ajá que no se quede con la cana sí o sea, mire ya ya va el grande ya empezó a morir ya va ah, sí sí, mire está otro colorcito está agarrando ya sí llorando estoy ya con solo ese toque que me llegó lo voy a hacer llorar eso no se tiene que dejar de menear usted no, porque si no se pega de la silla ajá y se ahuma ajá y se ahuma ajá imagínese pues pues ahí está se va durando más cuesta porque se es más duro ajá para menearlo sí ajá no se puede menear con una cuchara porque se raspa la olla también ajá ajá es con paleta así que por ahí tenemos a Clarilla casi dándole el toque final allá a la masa para los ticucos pues esperamos allí a ustedes mis amigos suscriptores que están pues en sintonía les guste esta pues receta podemos decir para poder hacer algo pues diferente en casa así es decirles pues que gracias pues a la enseñanza podemos decir de los padres de uno pues uno va aprendiendo sí porque es bonito aprender porque si uno tiene ganas de comer cualquier cosa uno lo prepara ajá sí comprando porque hay libros para recetas para que venden así recetas sí pero si uno aprende rápido hay ajá sí hombre con solo ver uno aprende a veces ajá mire mire el chipilín como se ve ya bien cocinado Si, pero este me va a ayudar, y ya sirviendo, ya va, asi es, ahi esta ya la masa lista ya, y el aceite mas va para que no deje que se pegue, si para que quede mas sueltecito en la olla, porque oiga y el aceite esta como quemandose, cuando esta hirviendo, y como enduro la masa ya, ajá, asi es, hasta la olla quiere venir ya, ya, esta masa seco si o diga usted, ajá, uy uy uy, ahi le toca correr clave, ahi estamos entonces, ya esta lista, el olorcito que echa, ajá, bien rico, ajá, bueno asi que eso es todo, digamos ya lo mas dificil, si, ya de aqui en delante solo envolverlos y dejarlos coser, quiere decir que estos solo un ratito los pone a coser usted, si, si, nomas una hora para que, ajá, pero los pone a coser bastante, es que menos, no menos, si porque no, para que haga el gusto con la, con la hoja, solo que hervan un ratito, un rato, si, asi es, bueno asi que gracias a usted que estuvo por ahi con nosotros viendo, que estuvo pendiente, eh, pendiente de este video, pues asi es, gracias y si usted quiere hacerlo en casa, pues ahi lo puede hacer, asi es, les deseamos muchas bendiciones y saluditos para todos, los vemos en un próximo, próximo